¿Qué hubiera pasado si los que están en la oposición son el señor Sánchez y el señor Iglesias? Porque probablemente no le hubieran dado nada de tregua al gobierno que estaba al frente de la situación de crisis, sino que hubieran estado agitando probablemente a los medios, a la calle, etc., porque ya sabemos muy bien cómo lo han hecho en otras ocasiones. Entonces, lo de estar es lógico, lo más importante es la pandemia, la situación de colapso, tenemos que tratar de ayudar todos y de remar en un mismo sentido, pero es verdad que probablemente ellos no hubieran hecho lo mismo. Y es verdad, porque así se ha producido, que si uno tiene la información y si no la tenías era tu obligación, porque tenías la obligación de tener esa información, porque para eso está uno en el gobierno, con toda una estructura que es importante, con todos los contactos con el exterior, con otros países, con tal, que son importantes, tu obligación es tener esa información. Y con esa información en las manos no se puede autorizar una, y es muy fácil, una manifestación como la del 8M, es muy fácil, porque simplemente lo dices a la gente, no, miren, no es, si quieres no alarmas, pero dicen, no es demasiado conveniente, que en una situación de duda, que no sé cuántos, es mejor que, en este caso, pues tengamos, en fin, los actos que sean, por televisión, radio, no sé cuántos, pero no lo vamos a hacer en este caso, por precaución, por responsabilidad. Entonces, sí que, sí que es verdad lo que usted dice, y me lo parece, y efectivamente es grave, porque esa manifestación no se tenía que haber autorizado. Y cuando vemos que las ministras que iban en la primera fila, además llevaban guantes de látex, que es lo que corresponde, por lo menos se le podía haber dicho a todo el mundo, oiga, en prevención primero, no se acerquen ustedes demasiado, que es imposible, porque en una manifestación, a ver cómo no te acercas al que llevas ahí pegado a ti, o al que va detrás pegado a ti o delante, porque es imposible, vas pegado siempre a alguien. Pero bueno, por lo menos que te lo digan.